gente vamos con la última hora del barcelona vamos a ver cómo ha defendido a luis suárez a capa y espada a su amigo leo messi y lo último del argentino que te va a sorprender vamos a ello hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona en esta cuarta parte de las noticias del barça de hoy por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos y más dilación chicos a ver por qué estrella de la premier se están peleando tanto barcelona como juventus de turín el barça y la juve parece que van a competir por el mismo jugador en los próximos mercados de transferencias ya que ambos clubes les gusta la idea de poder hacerse con los servicios de marcus rashford actual futbolista del manchester united el delantero inglés es una de las grandes estrellas de la premier league gracias a su enorme trabajo en otra ford donde se ha convertido en la gran referencia en ataque del club y en uno de los grandes goleadores de la competición según nos cuenta el diario británico daily mirror el conjunto azulgrana estaría siguiendo la evolución de este talentoso futbolista inglés aunque lo cierto es que la operación no sería nada sencilla el delantero inglés en la actualidad tiene un contratazo con el united y la situación del barça no les da como para hacer la grandísima inversión que se requeriría para sacarlo de ultra ford a pesar de esto la secretaría técnica estaría trabajando para tenerlo controlado en caso de que saliera una oportunidad en un futuro no muy lejano no es la primera vez que sale su nombre como deseo del barcelona ya lo quisieron hace dos temporadas cuando comenzaba a despuntar en la premier el equipo italiano también está mirando el mercado en busca de reforzar a su delantera conscientes de que cristiano ronaldo tiene 36 años y no va a poder continuar mucho más tiempo en el club por este motivo el mencionado medio también estaría dispuesto a plantear una propuesta al manchester por marcus rashford ya que es un jugador que puede ayudar en todas las posiciones del ataque y tiene la calidad necesaria como para convertirse en una de las estrellas del equipo por tanto chicos y dejamos el interés de la secretaría técnica del barcelona por marcus rashford y vamos a hablar ahora de la proclamación por parte de la ifhhs de cristiano sergio ramos messi neymar como los mejores jugadores de la década el portugués cristiano ronaldo ex jugador del real madrid y actualmente la juventus y su ex compañero sergio ramos han sido considerados los mejores jugadores de la década de la uefa por la federación internacional de historia y estadística del fútbol mientras que el argentino leo messi y el brasileño neymar también ex azulgrana y ahora en el psg han sido los mejores de la conmebol cristiano ronaldo que ya se ha convertido en el máximo goleador de la historia del fútbol precede en la lista de esta institución a ramos y a manuel neuer guardameta del bayern de munich mientras messi y neymar encabezan la tabla de la conmebol por delante de otro ex barcelonista el brasileño dani alves macrosan la mejor en el plano femenino las mejores jugadores de la uefa son la alemana marc rosan la noruega ada hendenberg y la francesa wendy renard y de la conmebol las brasileñas marta cristiane y formiga el surcoreano en minson encabeza la lista de asia por delante del nipón que usted honda y el saudí salem al dausari en tanto que la japonesa omar es agua samantha kerr y saqui kungai hay lideran la lista femenina el egipcio mohamed sala encabeza la tabla de áfrica por delante del senegalés sadio mané y del argelino marez y la mejor jugadora de este continente fuera delantera del barcelona asisat osoyala por tanto chicos leo messi del barcelona nombrado como el mejor de la década junto a neymar en la conmebol vamos a hablar ahora chicos de otro de los jugadores sudamericanos de la década sin duda luis suárez y es que ha hablado de muchos temas en el transistor lo hablemos en un vídeo anterior pero es que ha hablado incluso de la filtración del contrato de leo messi y es que suárez hizo repaso de la actualidad deportiva del atlético su actual equipo y también opinó sobre su ex club el barcelona entre otras cosas el uruguay aprovechó para mostrar su total apoyo a leo messi después de que se filtrara su contrato y comentó en palabras textuales me sorprendió porque no le veo ningún sentido ningún motivo y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado tan personal con lo que leo le ha dado al club así lo dijo suárez como decimos al transistor y agregó lo siguiente por más que un jugador no esté por encima de un club lo que le ha dado leo al barcelona no se lo ha dado ningún jugador a una entidad profundizó el delantero charrúa se refirió a las cifras del contrato del delantero argentino que ascienden a más de 555 millones de euros brutos a cobrar en cuatro temporadas reveladas el pasado domingo por el periódico el mundo suárez aseguró que no intuye quién puede haber revelado esa información comentó al respecto no para nada hay cuatro o cinco personas que saben eso nosotros no hablamos de eso yo tampoco le pregunté nada esos son temas delicados y prefiero evitarlo como él ha evitado situaciones más cuando lo he pasado mal explicó suárez respecto a su salida del barcelona el delantero charrúa aseguró que no preveía que el club azulgrana no iba a contar con él esta temporada y comentó no me lo esperaba había ciertos rumores y eso fue lo que más me molestó y luego las formas los momentos el entrenador un día me llama me dice que no iba a contar conmigo que había hecho la planificación y no contaba conmigo en ese momento le dije que aceptó su decisión pero le dije que supiera que tenía contrato porque si el club no me quiere la decisión la voy a tomar yo y dijo no me explicaron nada no hubo nada escrito el por qué sino que fue una decisión del entrenador con la directiva no llegué a hablar con bartomeu hablaba mi abogado aseguró que hubo muchos clubes con interés en su fichaje no solamente la juventus sino otros clubes pero que él no quiso hablar nada hasta no desvincularse del barcelona en ese momento apareció el atlético y comentó entre andrea berta el cholo simeone y miguel ángel gilmarín las primeras sensaciones fueron muy buenas después de venir de despedirme de días de tristeza cambiar el chip con retos nuevos venir a un club que pelea por cosas importantes y la gente tenía ganas de que viniera y eso es una demostración impagable para mí sobre simeone destacó su capacidad para convencer a los jugadores y comentó desde esos entrenadores que a la hora de convencer a un jugador lo hace por su mentalidad su positivismo me transmitió que confiaba en mis cualidades pese a que algunos decían que ya no estaba en mi mejor momento y algo que se agradece en cuanto a la posibilidad de ganar algún título con el atlético que actualmente es líder destacado de la liga santander con 10 puntos de ventaja y está clasificado para los octavos de final de la liga de campeones en los que se medirá al chens inglés el delantero uruguayo destacó la relevancia de la máxima competición europea para el club rojiblanco que nunca ha ganado ese título y ha perdido tres finales las dos últimas recientes en 2014 y 2016 por tanto chicos defensa capa y espada de luis suárez a su amigo leo messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima